De la semana del 5 al 10 de septiembre se viene la campaña a nivel nacional para juntar fondos para un techo para mi país. Y los dos últimos días, que son el viernes 9 y sábado 10, vamos a salir a las calles a pedir plata para juntar fondos y sobre todo para que la gente nos empiece a conocer, para que se empiece a saber que somos jóvenes y que queremos terminar con la extrema pobreza. ¿Dónde están trabajando aquí en Salto, por ejemplo? ¿En qué barrios? Aquí en Salto estamos trabajando. Bueno, empezamos en Solís Pizarro, después seguimos con Congreso Nacional, en mayo estuvimos construyendo en La Paz y Primera Junta, y bueno, ahora estamos empezando con el cambio y otro barrio más que está ahí al lado, que se llama el Bicentenario. ¿Qué metodología van a ocupar? La otra vez me acuerdo que eran con muchos globos, muchos colores para que la gente pueda acercarse. ¿Cómo lo van a hacer esta vez? Igual, pero con más gente. La idea de este año es llegar a los 700 voluntarios en Salta y a nivel nacional son 15.000 voluntarios que estén en la calle, así que bueno, va a haber más gente, más esquinas ocupadas, pero igual, el mismo método. Entonces recordemos qué día se va a realizar y para que la gente pueda tener una referencia, ¿cómo los pueden encontrar? Sería el 9 de septiembre y 10 de septiembre. ¿Van a ser acá en el centro, en algún barrio? Sí, acá en el centro, sería zona sur, zona norte, oeste y este. Sería el San Lorenzo, ya no parece a zona, todo lo que es Treserritos hasta ahí, hasta la segunda rotonda, y después por la Jujuy, y bueno, y todo para el centro. ¿Se va a entregar folletería también para que la gente tenga referencia, de qué se trata, con qué está colaborando? Sí, sí, se va a entregar folletería, y bueno, también la idea es algún adorno, cosa que la gente que ya donó tenga con algo y la gente sepa que la gente nos está ayudando.